Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Es un gato que nació sin dientes y que siempre tiene los ojos altones. Se ha convertido en una sensación en internet. Lil Bob tiene su página web donde lo siguen miles de fans alrededor del mundo. También nació sin dedos extra, por lo que no puede saltar normalmente. Sus dueños lo consideran único en el mundo exacto y vende todo tipo de productos. Este, pues ahí está el... ¿Cómo? El gato que no salta, tiene ojos altones y le faltan los dientes. Y no maulla, ladra. O sea... ¡Ay, pobre! Ah, bueno, pero sí camina y todo. Pero mira, camina chistoso. Yo no sé, ¿cuánto dedo extra tienen los gatos? No sé, pero mira, sí camina, pensé que no caminaba. Sí. Entonces, ¿para qué le ponían? Lo que no puede, yo creo, es este... ¿Para qué le ponían nombre? Trepar paredes, como el hombre araña. Oye, pero mira, también los dientes... No tiene dientes. Tampoco pasa mucho, ¿no? Si fuera perro. Pero los gatos, ¿para qué usan? Ah, pero ves que mira, no tiene dientes, entonces la lengua se le ve como más todo el tiempo. ¿Pero para qué usan los dientes los gatos? Para comer, ¿no? No toman leche. No, los gatos no toman leche, o sea, sí toman leche, pero... Pero no como las caricaturas. O sea, nunca he visto un gato que coma un así de pollo o un pedazo de carne como los perros, por ejemplo. Ah, pues yo tampoco, pero no tengo una buena relación con los gatos. Ni yo, pero los veo de lejos y veo que nomás toman lechita, o sea... No, pero si hay troquetas para gatos, a este me imagino que se las muelen, ¿no? Pues este no se ve que sufra tampoco, ¿eh? Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.